Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando Un gusto de saludarlos, muchas gracias. Hoy día hablaré del Tribunal Supremo Electoral. Es de todos los organismos, instituciones democráticas, posiblemente la más importante. Es un árbitro supremo que tiene que ser imparcial porque es el que vigila y garantiza la voluntad del soberano, que es el pueblo. La democracia solo es posible cuando esa voluntad se respeta, es decir, el voto popular. De tal modo que el Tribunal Supremo Electoral es el que cuenta los votos y por lo tanto es el organismo, es el pivote central de la democracia. En el gobierno de Evo Morales, que se aprovechó del anterior Corte Nacional Electoral, de las garantías que ofrecía, etc., y que justamente por eso, cuando ganó, ganó. Pero después de eso, la tarea del gobierno de Evo Morales fue desmontar esa institucionalidad y poner en el Tribunal Electoral personal que le sea leal. Personal en general con perfiles profesionales bastante grises, de muy bajo nivel académico, de muy bajo nivel social, en fin, con el único objetivo de que estas personas garanticen lo que el gobierno quiere garantizar, es decir, triunfos a la mala. En este momento, en el Parlamento, la Comisión Mixta está seleccionando de 35 nombres, tiene que seleccionar un nombre, declararlo ganador, para que sea vocal titular del Tribunal Supremo Electoral, y nombrar seis suplentes, por si se produzca alguna otra renuncia, entonces uno de esos suplentes va a reemplazar en el cargo de titular. Hay 35 que están en carrera, de acá a poquito tiene que eliminar a 15 y quedarán 20 en carrera electoral. La Agencia Nacional Fides, ANF, la Agencia de Noticias Fides, perdón, ANF, ha hecho un bonito trabajo analizando a 15 de los que están en carrera, que están en la preselección dentro de la Comisión Mixta. Y hay 15 que son funcionarios del gobierno, por lo tanto militantes del gobierno, con credencial azul. Y entre ellos van a ser escogidos estos siete vocales, un titular y seis suplentes. Es interesante, gracias al trabajo de la Agencia de Noticias Fides, ver los perfiles, ¿no? Porque pueden ser funcionarios públicos, pero destacadísimos funcionarios públicos, brillantes funcionarios públicos. Y entonces, bueno, pesa que sean militantes, pero son personalidades que al asumir un cargo tan importante van a hacer prevalecer la ley, sobre todo porque ese es el rasgo central de las carreras profesionales de estos candidatos vocales en el Tribunal Supremo Electoral. Pero en realidad son funcionarios de bajo perfil, son funcionarios que no llegan siquiera a directores, ¿no? Son funcionarios nomás, son empleados públicos nomás, que saltarán a un cargo tan importante con una única misión. Bueno, cumplió las órdenes del jefe supremo Evo Morales. Algunos cargos, por ejemplo, vienen. Teodora Alanoca trabaja en la magistratura en el Poder Judicial, no tiene ningún, no tiene ninguna actuación destacada que uno puede decir que, bueno, ha sido una funcionaria de primer... No, es más bien, se mantiene en el bajo perfil, casi en el anonimato. Freddy Apasa, en la empresa de seguros del gobierno, Univida, Marcelo Argandoña es un empleado del teleférico, ¿no? Uno dice, bueno, uno no puede creer, es decir, uno siempre toma como referencia lo que fue la corte electoral que garantizó las elecciones, en fin, que eliminó el peligro del fraude. Esa corte electoral con personalidades de enorme peso moral en el país, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, un funcionario del teleférico. Daniel Cáceres es empleado de un municipio, de Huachacalla, ¿no? No ha llegado siquiera a alcalde o a concejal o ha convertido a ese municipio en un municipio extraordinario, en un municipio productivo, en un municipio donde se ha eliminado la corrupción. Algo destacado en la vida de don Daniel Cáceres, bueno, es miembro de ese municipio. Benito Chuy trabaja en la Cámara de Diputados, de tal modo que es un leal militante del MAS. Jacinto Condori es también del municipio de El Porvenir en el departamento de Pando, lo mismo que el otro candidato del otro municipio, pues no tiene ninguna otra virtud salvo no estar desempleado. Tiene un empleo en el municipio de El Porvenir. Edgar González trabaja en ENDE, no es ejecutivo ni nada, es un empleado de ENDE. Carcino Guayata es del Ministerio de Desarrollo Rural, trabaja con Cocarico, que esa es su única virtud, haber tenido muñeca para conseguir empleo en el Ministerio de Desarrollo Rural, y por ahí la muñeca es tan grande que llega al Tribunal Supremo Electoral. Juan Iriarte, no sé el rango, pero es miembro del Ejército. No sabía que los integrantes del Ejército podían postular a este tipo de cargos, que ahora son políticos, es un militar, Juan Iriarte. Dani Naut es miembro del Tribunal Electoral de Cochabamba, es un funcionario del Tribunal Electoral de Cochabamba, manejado por el MAS. Esther Machaca es miembro del Tribunal de Justicia de la Paz, no es juez, es una empleada del Tribunal de Justicia. Bueno, esos son los que están postulando, y los que no son funcionarios públicos, bueno, tienen un perfil profesional también de esta jerarquía. No hay nadie que sea destacado, un abogado que hubiera tenido una carrera descoyante, nadie, nadie, ¿no? Todos son de este perfil, como le digo, no es que no sean profesionales, la mayoría son abogados, pero su virtud más grande es la lealtad al partido de gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Podemos esperar cualquier cosa menos tener una conducta ética firme en defensa de las leyes, de la Constitución, etc. Son personas que son muy buenas para recibir órdenes y cumplirlas. Eso me recuerda mucho al Tribunal Supremo Electoral, que hizo varios fraudes en las elecciones del 2014, que fueron elecciones nacionales, que se eligió nuevamente a Evo Morales, se lo eligió en una segunda reelección para un tercer gobierno, y luego en el 2015 vinieron las elecciones para alcaldes y gobernadores. Y la actuación de ese tribunal electoral fue vergonzoso, pero al mismo tiempo aleccionador de lo que quiere el régimen sea un tribunal electoral. Estuvo encabezado por doña Vilma Velasco, que yo creo que va, o ya pasó a la historia, en esta página negra de la democracia boliviana, acompañada por Wilfredo Bando, bueno, eran siete. Pero en las elecciones del 2015 y del 2016, las subnacionales, entendimos exactamente cuál era el mecanismo del fraude electoral que había instruido y aplicado el gobierno de Evo Morales. Y ya para las elecciones nacionales, muy probablemente se hizo fraude, pero todavía, todavía había una confianza colectiva, una especie de inercia de confianza fruto de la anterior Corte Nacional Electoral que nos hacía creer que en Bolivia el fraude electoral estaba descartado. En estas elecciones perdimos la virginidad electoral porque doña Vilma Velasco hizo todo lo posible para demostrar los mecanismos del fraude electoral. Recordemos que en la nacional ganó Evo Morales con una ventaja abrumadora del 61% y dos partidos políticos, el Partido Verde y el Partido MSM de Juan del Granado no lograron el 3% de la votación y esa baja votación tiene una sanción electoral que es la pérdida de su personería jurídica. Pero estaba claro que esa sanción se aplica en la siguiente elección. Es decir, ninguno de esos dos partidos podía participar en la siguiente elección, salvo que reúnan otra vez 100.000 firmas en los libros electorales, etcétera. Esa era la sanción. La sanción no se la aplica de inmediato, es obvio. Participaron en la elección porque tenían personería jurídica. Pero como no sacaron el 3%, el MAS, con esta corte de Vilma Velasco, aprovechó para robarles los dos diputados que habían conseguido. Uno del MCM y el otro del Partido Verde. Los dos diputados eran verdes, de distinta tonalidad, pero verdes. Y de repente el Tribunal Electoral los convirtió en azules, en un acto de magia política. Habían sido elegidos por estos partidos y por lo tanto tenían el derecho a tener un curul al margen de la votación que hubiera sacado cada partido. La votación fue suficiente para obtener un diputado. La sanción de la pérdida de personería jurídica se aplicaba en la siguiente elección, porque la elección ya se realizó, ya se había realizado. No, se usó eso de pretexto para arrebatarles esos dos diputados, pero en realidad no es a esos partidos, es a los electores de esos partidos. Los electores decidieron darle una votación al MCM suficiente para tener un diputado. Y a los verdes, votación suficiente para tener otro diputado. Pues no, les arrebataron, les robaron, cualcarteístas electorales, les robaron sus diputados y se los asignaron al MAS. Podían quedar los curules vacíos o podían asignarlos otra vez a los otros partidos opositores, pero lo correcto era que estos partidos tengan su representación, su diputado, porque se lo habían ganado en las urnas. No, quedaron castigados por no sacar más del 3% castigado. Los castigos se aplican en la siguiente elección. No, no se le puede, es decir, lo que hicieron es impensable. No entra en la cabeza de nadie. Pero se aplicó, se aplicó. Y entonces el MAS ganó dos diputados chutos. Dos diputados que no se los ganó en las urnas, se los ganó en el fraude, porque esto es parte del fraude, aplicado por los tribunales departamentales y el Tribunal Nacional Electoral. Así empezó. Así empezó la debacle de esa corte electoral. Bueno, eso fue en la nacional. Luego vinieron las elecciones para gobernador y para alcalde. Y ahí sí el fraude fue abierto, asqueroso. Se empezó en el Beni, el gobierno tenía la necesidad urgente de tener el control político en el Beni. Su contendor más peligroso eran los demócratas, que habían tenido el control político de ese departamento. Y entonces, ¿qué hicieron? Faltando una semana las elecciones, aprovechando una declaración de Carmelo Lenz, que dio el anuncio sobre una encuesta electoral que ameritaba una sanción, pero no de esta magnitud. Anularon a los 228 candidatos de los demócratas, una semana antes de las elecciones. Atención, que esto es muy importante porque estas experiencias pueden intentar ser repetidas sin asco en la cara. Y sabe, el miedo era tal que los demócratas no salieron a hacer una revolución, que tenían que haberla hecho. No, no salieron ni en protesta porque estaban los fiscales en la calle esperando a ver a quién detenían. Y entonces habían solo candidatos del MAS y se llevaron todo. Gobernación, alcaldes, se llevaron todo. El control político absoluto del departamento del Beni a través del fraude electoral. El país quedó frío, ¿no? Pero bueno, Beni está como lejos del centro político, parecía un asunto de provincia, ¿verdad? Pero en realidad fue una estocada feroz, feroz a la democracia. A doña Vilma Velasco, a Wilfuelo, o Bando, bueno, a nadie se le movió, pero les parecía bárbaro. Esa es la norma. ¿Para qué dan resultados de encuestas cuando no se debe? Bueno, a veces se podía aplicar una sanción. Se podía, supongamos, suspender al candidato a gobernador, pero no a 228 candidatos. Perfecto, siguieron las elecciones, se realizaron las elecciones, y en Chuquisaca se produjo el otro enorme fraude electoral. Ya si lo de el Beni era vergonzoso, era imposible de entenderlo en el marco de la democracia, ya lo de Chuquisaca fue asqueroso, ¿no? En Chuquisaca, el MAS dijo, bueno, ¿quién va a ser el alcalde a gobernador? Esteban Urquizo ya había terminado una gestión, y Damián Condori, también líder de la CESUDCB de Chuquisaca, dijo, me toca, y tenía gran respaldo popular. Pero Evo Morales le dio su respaldo a Esteban Urquizo y volvió a candidatear. Entonces, Damián Condori dio un paso acostado, organizó su propia organización y se presentó a las elecciones. Y resulta que el candidato oficialista Urquizo sacó 48.8% de la votación y Damián Condori, el rebelde, 42.5%. Por lo tanto, se tenía que ir a una segunda vuelta porque Urquizo no había sobrepasado el 50%, ni obtenido una distancia de Condori del 10%. Y por lo tanto, se iba a una segunda vuelta y en la segunda vuelta iba a ganar Damián Condori. Eso estaba adelantado, eso estaba cantado. Bueno, ¿qué hizo la Corte Departamental de Chuquisaca? Como no sabía cómo darle el triunfo, como no sabía cómo hacer el fraude, se le ocurrió anular votos. Anuló 9.000 votos de el FRI. Por entonces, el FRI era un partido más, un partido pequeño. Hoy es el partido por el que va a candidatear Carlos Mesa, pero el 2015 era uno de los partidos pequeños. Había obtenido 9.000 votos. Bueno, lo suficiente. Anuló la Corte Electoral Departamental, el Tribunal Departamental, sin tener atribución alguna de anular ni siquiera un voto, pues borró de un plumazo 9.000 votos de los votos válidos y por lo tanto, sin contar esos 9.000 votos, los votos válidos se redujeron en cantidad y Magia Urquizo obtuvo más del 50% y fue proclamado como gobernador de Chuquisaca y sigue siendo gobernador de Chuquisaca, un gobernador fruto del fraude electoral. Tan evidente, tan vergonzoso, por supuesto, el MAS riéndose, ¿verdad? Eso sabe cuándo fue, fue en marzo. En noviembre, recién el Tribunal Nacional dijo que la actuación del Tribunal de Chuquisaca había violentado las normas y entonces destituyó al presidente de ese Tribunal Departamental y los otros cuatro renunciaron, risas, y habían logrado lo que querían. Y habían logrado a través de este fraude el control del Beni, lograron el control de Chuquisaca, habían ganado de manera sucia dos diputados más, garantizados los dos tercios en el Parlamento, y bueno, hicieron otra maniobra, además, también vergonzosa, también parte de este fraude y de esta manipulación, y es que para las elecciones de alcaldes habían tres posibles candidatos que les iban a arrebatar tres plazas importantes para el MAS. Me refiero a Eduardo Maldonado, Rebeca Delgado y Edwin Tupa, los tres disidentes del MAS, pero que tenían mucho peso, Rebeca Delgado podía ser candidata en Cochabamba y ganar, Eduardo Maldonado en Potosí y Edwin Tupa en Montero. Pues, ¿qué hizo la corte de Vilma Velasco? Sacó una resolución diciendo, los que fueron diputados no pueden ser candidatos a alcalde. ¿Qué le parece? ¿A raíz de qué no pueden ser candidatos a alcalde? Esa norma no existe. Bueno, con una simple circular, le quitaron los derechos políticos a estas tres personas, no les importó, no les importó. Después hay un pronunciamiento de la Corte de Derechos Humanos dándole la razón. ¿Y a qué les importa? Ya lo sacaron del escenario político y en consecuencia tuvieron ventajas políticas en esas ciudades, aunque igual perdieron en Cochabamba. la resolución era tan ridícula, tan sin sentido, que tenía otro párrafo que dice, sin embargo, los diputados pueden candidatear para gobernadores. ¡Ah, claro! Porque ellos tenían a varios diputados candidateando para gobernadores, por ejemplo, en Potosí. Entonces, a través de resoluciones decidían quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Lo que llama la atención de esto que le estoy comentando ocurrido en nuestro país fines del 2014 y principios del 2015 es que el país vio cómo se violentaba su voto, cómo se manipulaba a los candidatos y inhabilitaba, se habilitaba al gusto del partido de gobierno y la población no hizo nada. Nadie salió ni siquiera Damián Condori porque pensó que lo iban a detener y finalmente en noviembre del 2015 lo detuvieron. No solo le arrebataron la gobernación sino que después lo detuvieron acusado de haber malversado fondos en el fondo indígena. Bueno, ya supimos cómo se hacía el fraude electoral. Luego, después de esta situación escandalosa, el gobierno dijo, bueno, con doña Vilma Velasco y Alfredo Bando no vamos a tener credibilidad en las siguientes contiendas electorales, ya están muy quemados y los cambian y pusieron a Exeni un leal seguidor del vicepresidente José Luis Exeni y otras personalidades menos quemadas para poder continuar el proceso electoral. Katia Auriona a la cabeza, independiente, parecía independiente, José Luis Exeni de segundo, pero el hombre fuerte del actual tribunal electoral, cuya misión era realizar el referéndum del 21 de febrero del 2016, el referéndum que el gobierno iba a ganar y por lo tanto se iba a habilitar para una tercera elección y cuarto gobierno. estaba cantado. Iba a haber fraude electoral, hubo fraude electoral, recordarán que se conoció la grabación del jefe de personal de Yacimientos en la que instruía, había reunido al personal más destacado de Yacimientos para que a su vez ese personal instruya a todos los empleados de Yacimientos de cómo hacer el fraude electoral. La grabación se conoció y el tribunal electoral no hizo nada. Evo Morales manejando helicópteros, autorecursos, gentes, etcétera, esperando o teniendo la certeza más que esperando el triunfo, teniendo la certeza de que iba a ganar el referéndum, prometiendo a todo el mundo que iba a respetar el resultado, que si ganaba el no en esa lejana hipótesis pues se le iba a reconocer etcétera, 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 etcétera. Y vinieron las elecciones para el referéndum, no elecciones, vino el referéndum más bien y vimos cómo hicieron el fraude electoral. Era muy fácil, hay que cambiar las actas, hay que voltear el resultado, allí donde ganaba el no se ponía el resultado del no al sí y el resultado del sí al no. Y esto lo hacían los presidentes de mesa o lo hacían los notarios. Hubo un caso que nos adelanta cómo es que el tribunal electoral y los departamentales garantizan el fraude electoral. Ocurrió en Comanche, está en la provincia Pacajes de La Paz, en las elecciones de alcalde antes del referendo del 2016. ganó un candidato, un candidato X, pero resulta que el tercero, el tercer perdedor, le pagó al notario y el notario cambió los resultados en el acta y llegó a La Paz con el acta chuta y hizo ganar al tercero, al perdedor. Vino todo Comanche con sus autoridades tradicionales, sus malcus, con las actas originales, en fin, y bueno, ¿qué dijo el tribunal departamental? Preclusión, qué pena, y hemos contabilizado y posesionaron al tercero. Ese tercero luego fue comprado por el MAS y no hubo ningún problema. Bueno, en el referéndum del 21F vimos muchísimo fraude, muchísimo fraude, volteo de resultados, volteo, inclusive en la transcripción, personas que lo único que tenían que hacer era transcribir los datos, pues al transcribir los datos volteaban los datos. Y a pesar de eso, ¡perdieron! A pesar de eso, perdieron, y este tribunal garantizado por Exeni resulta que tuvo que cantar la derrota de Evo Morales. Ahí, ahí, la gente, hay un antes y un después porque la gente decidió defender su voto. La gente empezó a salir a las calles, empezó a llenar plazas, empezó a copar las redes sociales, a defender el voto popular, a defender el voto popular, actitud que no tuvimos en los fraudes del 2014-2015. Pero a partir del 2016, pues sí, exigimos que se defienda el voto popular. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que no va a pasar nada nuevo. El tribunal electoral va a seguir siendo tan masista como los anteriores. Yo creo que Exeni como la señora Cati Uriona renunciaron porque saben lo que se viene. Se viene el pisoteo de la voluntad expresada el 21 de febrero del 2016 y ellos quieren salvar su pellejo, su prestigio personal, pero ya hicieron el trabajo sucio y ahí dejaron con una mayoría masista. Se cree que hay dos en el tribunal supremo electoral que no se sabe cómo votarán, que por ahí hay milagros y votan porque se respete el 21-F, pero ya hay tres que son masistas, que reciben instrucciones de Evo Morales. Más el cuarto que lo posesionarán, tendrán cuatro votos contra dos y está garantizado, si es por votos, si es por aritmética, está garantizada la habilitación de Evo Morales. El factor que no sabemos, el factor X, el factor, la variable incontrolable es la voluntad popular, es la movilización popular, los anuncios de paro, de marchas, es muy posible, porque siempre la gente en las calles ha cambiado la historia y es posible que la movilización popular cambie esta aritmética nefasta de los votos masistas en el tribunal electoral que pisotearán la voluntad del soberano. Es muy posible que la movilización pueda cambiar el rumbo de la historia. No nos llame la atención, no nos asustemos, un tribunal electoral masista, ya sabíamos, ya sabíamos, es un factor contra el que hay que pelear, pero cuando el pueblo, como en el 21F, la votación es tan contundente, tan adversa al poder, tan adversa a Evo Morales, no tienen cómo, no tienen cómo evitar su derrota, a pesar de la aritmética y de los votos dentro de las vocalías del Tribunal Supremo Electoral. Me despido de ustedes otro informe especial, lo tendremos listo mañana, aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.